¡Un año 2015, esquema! ¡Cabro, pasante, que es un hombre con el flot! ¡Nancio, de aquí, mamá, jovenca, hijo! ¡En la Comercial, sembró, batalla! ¡Un año 2015! ¡Aquí se moja! ¡En la Comercial, sembró, batalla! ¡Alma, forma! ¡Se lucen en batalla! ¡Rico! ¡Vamos a espectacular, Lidia! ¡2016! ¡Nancio, de aquí! ¡Vamos a espectacular, Lidia! Bendito Santo, bendito y contigo con tu amor En esta gran presa, siempre está con el tiempo de ser más ¡Saludos a los bloques participantes! ¡La felicidad de Espíritu Santo en batalla! ¡Fuelta al fútbol! ¡Agrimo de la banda, campeón de campeones! ¡Espectacular Bolivia! ¡Fuelta al fútbol! Sienten los tiempos de estrella